Con esta llegabas justamente a siempre a conferencia de prensa, siempre a 17, repito, 17. Y finalmente esa caída que le provocó al principio de cuarta. Ya José Eduardo se conoce y conocer a un adversario. Lo que se hace es un paso para atrás, miro, lo que se hace. Llorama, cierto, está. Este primero ahí en el cierre con el izquierdo. A la derecha cerrado, a la derecha, 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 a la derecha. A la derecha, a la derecha. La derecha, puede haber reencontrado este solo, momento, de ing hatred y la pelea anterior. Y ahora serían problemas, un solamente difícil de que eso de manera brillante. ¡Cuidado! ¡Acaaaa! y los tres partidos de la Enhanes ¡Aque no estando que Andamuja! ¡Bah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Esta es la senzana! ¡Minera, espalda! ¡Bah-ah-ah-ah! ¡Vaya, bastandos! ¡H ενoha! ¡Siclete que es Andamuja ¡UnaBruja! ¡Díseltenlo! ¡Esta es la senzana! ¡Se me empata otra vez! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No está tan veloz como me sobra! ¡Muy bien por eso! ¡Aquí también están dando para ya meter la combinación! ¡Ahí se me empata! ¡Seguir tirando golpes la mano! ¡Yo no sé qué decir! ¡Número 9! ¡Aquí en la casa del boxeo! ¡Para Carlos Cuadracol! ¡No sé cómo la veas! ¡Es que está tirando de donde está parado! ¡Muchido trepidante! ¡Fantástico! ¡Maravillosa! ¡Responde el gallo! ¡El gallo Estrada! ¡Ahí ha cometido! ¡Lleva la lona! ¡Lleva la lona! ¡Lleva la lona! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Y la derecha! ¡Y le vuelve a meter la entrada! ¡Ya para la pelea! ¡Seguemos la pelea! ¡Seguemos la pelea! ...es impresionante, la verdad, pero también hay que poner un poquito a mi querido paisano, la verdad, que la verdad... ¡Oh, Estrada! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!